Música Autoridades municipales de la presente administración de Manalco acudieron a tres calles de la cabecera, una de ellas la cerrada Bicentenario de la Independencia de México en donde dieron por culminados los trabajos de las obras realizadas. Tres calles, son dos privadas acá a las espaldas del DIF, son las privadas Bicentenario ya están autorizadas ante Cabildo con el nombre y Bicentenario porque se hicieron en el 2010 o se iniciaron los trabajos en el 2010 y esta principalmente también se inició en esos trabajos en ese entonces, a finales del 2010 no se había entregado y esta se llama la privada Bicentenario de la Revolución Mexicana. Pues fueron tres calles, se les puso todos los servicios, drenaje, agua y bueno pues obviamente estaban en terracería ya están ahora, hoy le doy concluidas. Estos servicios implementados en las calles fue gracias al recurso financiero que destinó el municipio. La inversión total en las tres calles la verdad fue poco porque se hizo por administración, ese tipo de calles no tenía presupuesto directo, entonces teníamos que verlo de la manera de los ahorros que se tenían y se osciló sobre el millón de pesos. La meta alcanzada de obra en estas tres calles tuvo que ver con la modalidad de trabajo que en una de sus etapas fue por administración. Y aquí lo único que se hizo por constructora fue el drenaje porque eso sí tenía que hacerse pues ya con otro tipo de situación técnica, principalmente hablando para poder dar los niveles y que en alguna situación nos haya colapsado el drenaje y entonces sí tengamos que levantar todo. Y por este medio Gerardo Colín Guadarrama, presidente municipal, también aprovechó para enviar un mensaje a sus vecinos de Amanalco. El día que fuimos a pedirles la oportunidad de ser gobierno, con ese gusto que fuimos, con ese gusto estamos haciendo lo que nos comprometimos y un poco más de lo que se pudo hacer. Hay situaciones donde a veces, aunque quiéramos, no se puede pedirles la comprensión, pero decirles que a lo que se comprometió Gerardo Colín está cumplido y lo pueden ver palpado en cada una de las comunidades. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias. ¡Gracias!